Hola chicos, en este video tutorial les voy a enseñar cómo recuperar los archivos borrados y sincronizados de nuestra cuenta de Mega. Vamos para allá. Mega tiene una papelera, pero si ya tú los borraste de la papelera, ya no se podrán recuperar. En fin, para esto solo tenemos que iniciar sesión e ir a configuración y ahí vamos a ir a papelera y buscamos la carpeta llamada por este nombre. En su interior encontraremos las fechas de eliminación, encontraremos subcarpetas con las fechas de eliminación y ahí dentro nos aparecerán los archivos que habremos eliminado en esa fecha. Espero que te haya gustado el video, que lo hayas entendido, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.